La ola de asaltos, agresiones y delitos en contra de estudiantes y trabajadores universitarios llegó a 420 en lo que va de 2017, informó el presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios, Jesús Medina Varela. La organización estudiantil puso en marcha la iniciativa Mochila Blanca, consistente en colocar una mochila en el sitio donde se registró una muerte de la comunidad universitaria. Se colocó la primera mochila blanca en Tlajomulco tras la muerte de Francisco García García, estudiante de la Preparatoria Regional de Santanita, quien fue asesinado en un intento de robo. Montserrat García, hermana de Francisco García y estudiante de la Universidad de Guadalajara, rechazó la versión apresurada del Ayuntamiento de Tlajomulco acerca de que todo se trató de una riña y no de un asalto. No quiero que el Ayuntamiento de Tlajomulco venga y quiera desmentir hechos sin ni siquiera tener pruebas, sin ni siquiera saber de lo que están hablando y querer decir que mi hermano murió en una riña. Lo de mi hermano no fue una riña. A él lo asaltaron y todo el mundo lo sabe y tenemos las pruebas para demostrarlo. No quiero que se estén burlando de mi familia y que quieran decir que lo de mi hermano fue una riña. Por su parte, el presidente de la FEU criticó la postura del Ayuntamiento de Tlajomulco y pidió que se aplique justicia en el caso de la muerte de Francisco García, así como también en la muerte de Francisco Álvarez Quesada, apuñalado a las cercanías del CUSEI, a quien le robaron su teléfono celular. En ambos casos reina la impunidad. Seguimos teniendo más de un asalto por día, cuando en el año 2015 era menos de un incidente por día los que estábamos registrando, es decir, la cifra si bien ha logrado disminuir, sigue todavía no se ha logrado paliar y así seguimos teniendo incidentes registrados prácticamente todos los días. A las zonas de mayor riesgo de asaltos como son el CUSEI y la preparatoria número 4 en la colonia Atlas, se suman ahora las calles aledañas al edificio de rectoría en Juárez y Enrique Díaz de León, donde la UDG instalará cámaras de videovigilancia enlazadas al C5 de la Policía Estatal, informó Montalberti Serrano, coordinador de seguridad universitaria. Y algunos nos comentan que cuando se dirigen sobre el Parque Rojo o la plaza del Expeatorio o cuando simplemente traen un papel de la Casa López Cotilla para la universidad, que son dos o tres cuadras, son víctimas del asalto. En realidad toda la zona centro es una zona de alta incidencia delictiva. Muchísimas personas aquí habitan y están robando lo que encuentran. En las casas se roban las mangueras, las macetas, lo que pueden. Entonces a la pasada un trabajador le da la oportunidad y también es asaltado. El próximo lunes la FEU instalará la segunda mochila blanca en la calle Río Madeira y la avenida Salvador López Chávez para recordar a Francisco Álvarez Quesada de 17 años de edad. Con imágenes de Rubén Fraire, señal informativa Ignacio Pérez Vega.